Punto Info, la universidad es noticia. Edición 2013, se presentaron 16 proyectos para el presupuesto participativo. Los equipos técnicos de rectorado evaluarán la factibilidad de las iniciativas. La comunidad universitaria del litoral votará el 7 y 8 de noviembre. Este mecanismo se pone en marcha por tercera vez en la UNL y el monto asignado es de 800.000 pesos. Las propuestas se refieren a bienestar, políticas de inclusión, actividades culturales y obras de infraestructura. Nuevos paradigmas, encuentro de museos universitarios del Mercosur en la UNL. Hace cuatro años consecutivos que estamos organizando estos encuentros. La participación es muy importante. Tenemos 35 universidades y sus museos, por supuesto, de distintos países. Viene gente de Chile, de Uruguay, de Brasil, por supuesto, Argentina. Es muy importante porque realmente son los encuentros en donde, de alguna manera, nosotros hacemos una evaluación de lo trabajado en el año. Y también es el encuentro en donde podemos intercambiar aquellas, no diría recetas, pero posibilidades de mejorar aquello que estamos realizando. Son simultáneas las tres actividades. Y también queremos invitar a los trabajadores o a los integrantes de museos, porque más allá de que la característica o, en cierta manera, la tipología sea museos universitarios, estamos viendo experiencias que nos sirven para todos. Hemos iniciado, junto con la Escuela de Bellas Artes de la Municipalidad de Montevideo, una convocatoria para que vayan alumnos de estos países a hacer una intervención urbana en las alcantarillas de la ciudad. Esa intervención urbana está financiada por la agrupación del Grupo Montevideo y por Mercos ciudades. Y aquellos interesados que sean alumnos de la universidad pueden inscribirse en el foro cultural o a través de la página web de la universidad. Esto se va a llevar a cabo en el 8, 9 y 10 en Montevideo. Y se van a seleccionar aproximadamente 10 alumnos de nuestra Casa de Altos Estudios.